¡Hola! ¿Cómo están amigos de Zapp? Bienvenidos a otro video. Este video lo estoy haciendo medio apurado porque recientemente, hace pocos minutos, me di cuenta de algo muy grande, muy importante del trailer de La Liga de la Justicia, como vieron en el título. Algo que de verdad, si es cierto, si tengo razón, significaría algo muy bueno, algo muy groso para el universo de DC Comics en las películas. Y sin perder tiempo, vamos porque se trata ni más ni menos de la introducción de un personaje o unos personajes importantísimos dentro de La Liga de la Justicia. Y todo se lleva a cabo, o sea, en la escena que yo analicé y de la cual me logré dar cuenta de esto, es en la escena que se ve la guerra, aparentemente, entre el ejército de Darkseid y las Amazonas. Hablo de estas imágenes que están viendo ustedes ahora. Ya de por sí, esta imagen, por supuesto que es espectacular, pero resulta que esconden algo muy, pero muy importante y que casi no se ve. Únicamente se ve si ampliamos la imagen y la ponemos en cámara lenta, como la están viendo ahora. Y sí, si conocen los personajes de La Liga de la Justicia y del cómic, ya saben de qué se trata esto. Parecen tanagarianos. ¿Qué son los tanagarianos? Para los que no lo saben, son los habitantes del planeta Tanagar. Mejor dicho y más específicamente, es la raza a la que pertenece Chica Halcón o Hombre Halcón. La cuestión es que si bien en la serie La Liga de la Justicia, Chica Halcón pertenece a la liga, en los cómics más viejos o series más viejas, Hombre Halcón es el que está realmente en la liga. La cuestión es que estas imágenes parecen tratarse de tanagarianos, lo que significaría que en la película de La Liga veremos quizás a Chica Halcón o a Hombre Halcón, o por lo menos nos introducirán a su raza, a los tanagarianos, para verlos seguramente en futuras películas, ya sí seguramente a Chica Halcón y Hombre Halcón. Y ya sé lo que se deben estar preguntando. ¿Cómo estás seguro, Alejo Zap, de que esto que estamos viendo ahora no son Parademons de Darkseid, que también tienen alas y vuelan? Bueno, si ustedes se fijan bien en estas imágenes que yo saqué de Batman v Superman o también algunas imágenes que saqué del tráiler de La Liga donde se ve a los Parademons volando, podemos ver que no solamente las alas son un poco más pequeñas y se mueven más rápido, sino que tienen como una protección de las alas que queda dura y fija sobre sus espaldas, las cuales no podemos ver en las imágenes que para mí se tratan de tanagarianos. No solamente porque no se ve esta protección, sino porque el movimiento de las alas es más lento y mucho más parecida a la de un ave. Por supuesto, amigos, no les estoy jurando, no estoy prometiéndoles ni asegurando que esto es así. Quizás simplemente estoy delirando y soy un maldito imbécil, pero yo creo que se trata de tanagarianos. Y no me sorprendería para nada, estén atentos porque podríamos ver la introducción de esta raza en La Liga de la Justicia, en la futura película. Y si es así, muchas gracias Zack Snyder por meter a los tanagarianos en La Liga, porque por fin se está armando como debería ser La Liga de la Justicia. Y además, ¿quién dice que en realidad los tanagarianos no lleguen a la película de La Liga de la Justicia para ayudar a la humanidad, sino que quizás están aliados con Darkseid? Sería un giro inesperado, pero sin duda alguna interesante. Y bueno, amigos, esto es únicamente lo que les quería decir. Es algo que creo que muy pocas personas se dieron cuenta. No vi ningún otro video en internet donde se hable de esto. Así que, si tengo razón, bueno, muy bien por mí, apláudanme. Y si no, bueno, lo intenté y seguí una corazonada. Y ustedes díganme, ¿qué piensan? ¿Creen realmente que se trata de hombre salcón? ¿Creen que se trata de tanagarianos o simplemente de paradigmas? Díganmelo en los comentarios para que estemos conversando al respecto. ¡Hasta pronto!